Pero es en amor hermanos porque los amo, amén A ver necesitamos que nos pisen los callos para hacernos entender algo Y muchos dicen pero pastor porque, porque nos va a pisar los callos si estamos hablando de la sanidad Y tiene que ver, mucho que ver hermanos la iglesia y eso vamos a hablar un poquito Voy a, un poquito voy a repasar justamente la anterior semana He hablado en Romanos 10, 9 que si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos Que dice serás salvo, amén Esa es una promesa de Dios que cuando tú confiesas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador Dice la palabra que automáticamente viene, tú no lo ves pero tú eres salvo, amén Si estabas viviendo una vida de pecado, si estabas muerto espiritualmente Viene el Espíritu de Dios sobre ti y que te da la salvación, te perdona los pecados Y eres que salvo, pero muchas veces todos, muchas veces nos quedamos solamente que Gloria a Dios soy salvo pero que más hay, no Hemos, hemos definido la palabra griego que significa soso, la salvación Entonces no solamente dice eres salvo sino que dice también Ok, tenemos que saber siervo que eres sano, no O sea soso eres salvo y también dice eres sano Y también dice eres libre, eres resucitado, eres restaurado Wow, entonces esa palabra de salvación significa muchas cosas que Cristo ya nos ha dado a nosotros Entonces cuando nosotros andamos sabemos que somos salvo Yo he hablado que ahora tú tienes un derecho legal a decirle yo esa salvación es que es mía Como tú salvas me entiendes, esa salvación yo soy salvo es mía Nadie me va a quitar mi salvación O quien te va a venir y te va a quitar tu salvación, no No, entonces la sanidad es tuya también Pero por qué siervos si es algo nuestro no se manifiesta en la iglesia Porque dentro de la iglesia hay muchos enfermos Porque no se puede manifestar en cada uno de nosotros esa sanidad Esa promesa de Dios que se nos ha dado Porque no se nos manifiesta, amén Entonces pero ahora tenemos que hablar voy a pasar ahora por qué No, por qué estamos enfermos Por qué la sanidad no se manifiesta en cada uno de nosotros Entonces como ya he dicho acá voy a meterme un poquito a la vida personal de cada uno ¿Me permites? No, recibe la palabra siervos Si yo lo voy a hablar, ¿me entiendes? Justamente porque hay un punto que la iglesia tenemos que reaccionar Donde estamos en las cosas del Señor, ¿me entiendes? Y estos tópicos no solamente es de ahora que pasan acá en la iglesia Sino esos mismos ha pasado hace dos mil años atrás Cuando se estaban levantando las iglesias Tenían los mismos problemas en la iglesia O sea no es un problema que está pasando ahora Eso va a seguir pasando Pero nosotros que estamos en esta iglesia ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo yo voy a actuar? ¿Qué es el punto de vista que Dios quiere Para que yo pueda tener una vida de victoria? Amén Entonces en Romanos 5.12 Hemos visto por tanto como el pecado entró en el mundo Por un hombre y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Entonces tenemos en que te he hablado Que justamente por el pecado entró ¿qué? La muerte, ¿no? Y también por el pecado entró la enfermedad Porque tienes que entender que cada enfermedad Y eso es lo que he hablado Está, ese viene de dónde ¿De dónde viene la enfermedad? Del enemigo, ¿no? Entonces siempre la enfermedad está diseñada hermanos Para justamente ponerte en tu cuerpo Y que progresivamente esa enfermedad ¿Qué puede hacer? Te puede matar, ¿me entiende? Tenemos que entender que hay hombres y mujeres De Dios que aman a Dios Que podían servir hermanos hasta sus 80 o 90 años Pero ¿qué sucede? A sus 60 o 70 o más antes ¿Qué pasó? Se murieron, ¿no? Entonces nosotros he visto Hemos tenido ese mismo ejemplo Acá en la iglesia, ¿no? Hombres que aman a Dios ¿Cuántos conocían a la hermana Bani? ¿No? ¿Cuántos conocían al hermano José? ¿Por qué se tuvieron que ir antes? ¿Por qué? ¿Ah? Porque tenemos que entender hermanos Que hay una responsabilidad de nosotros Como hijos de Dios Porque hay muchas enfermedades hermanos Que nosotros mismos estamos abriendo las puertas Para que vengan a nuestra vida No tiene nada que ver el diablo Pero hay hábitos y cosas hacemos Que nosotros nos estamos exponiendo ¿Me entiendes? A un mundo diabólico que hay alrededor nuestro Porque el diablo está, dice Buscando con esos dardos de fuego ¿Dónde te puede dar? ¿No? Entonces por eso cada uno de nosotros La palabra es justamente para examinarnos nosotros Y cuidar esas puertas ¿Me entiendes? Que abrimos para que pueda venir la enfermedad Y dañarnos Primera tesalonicense 5.23 ¿Amén? No va a ser un servicio de aleluya 5.23 dice Primera tesalonicense 5.23 Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Dice ¿Por qué? Por completo A todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo Sea guardado y reprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿Amén? O sea, tenemos que saber Que hay un espíritu Que hay un alma Y hay un cuerpo ¿Amén? Como he hablado hace un ratito Cuando tú aceptas a Jesucristo Viene el Espíritu de Dios ¿Me entiendes? Ese espíritu que ya conoce todo Ese espíritu que ha levantado muertos Ha echado fuera demonios ¿Me entiendes? Ha limpiado a los leprosos Ese mismo espíritu ¿Viene dónde? ¿Dónde? ¿Tienes que creer que ese espíritu Está dentro de ti? Ay pastor No, no, no No lo siento Que sea ese poder ¿No? No puedo sentir Que hay el que está Dentro de mí No lo puedo sentir No lo he visto ¿No? Si tuvieras al Espíritu Santo Así viniendo Ven con poder Y con fuego Cayendo sobre ti Entras Recién creerías ¿No? ¿Sí o no? ¡Oh! Si ahora sí tengo El Espíritu de Dios ¿No? ¿Sí o no? Ahora muchas veces Se manifiesta Muchas veces ¿Cuántos han sentido También la presencia De Dios De Dios Que viene así ¡Uh! Siente Espero que Que está el fuego Y cosas No porque Esa es su presencia Y naturaleza Pero ese espíritu Está dentro de ti ¿No? Pero lo que nos hace ¿Me entiendes? Lo que hace Que no podamos ver Eso es que El alma Porque en tu alma Ahorita ¿Qué está en tu alma? ¿Qué estás diciendo? Bien Estás pensando Tus emociones Dices El pastor Ese pastor Anda medio loco No creo Que yo tenga eso El pastor No, no, no No lo creo ¿Por qué? Porque estás justamente En tu intelecto ¿No? En tu pensamiento En tus emociones Entonces eso es lo que No pueda identificar Que realmente tú tienes Ese potencial dentro de ti Por eso la palabra No dice renueva tu espíritu Dices renueva ¿Qué? Tu mente Entonces cuando la mente Se va renovando El espíritu Que está dentro de ti Se va a comenzar A manifestar ¿Amén? 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 Bueno no me voy a meter ahí Porque esa es otra prédica Que quiero meterme Muy profundo ahí después Entonces vemos ahí hermanos Que Dios quiere Que estemos completamente Como tu espíritu Está bien No hay problema En tu espíritu Tienes que entender No que vengas Oh mi espíritu Está débil No, no Tu espíritu No está débil Tus emociones Y tus sentimientos Pero ahí dice Que todo nuestro ser Tiene que estar fuerte Tu alma Porque si tu alma Está bien El cuerpo va a seguir ¿A quién? Al alma Pero si el alma Está mal Mediante esa es la puerta Que muchas veces se abre Para que vengan Ataques del enemigo Mediante nuestra alma Nuestros sentimientos Y nuestras emociones ¿Amén? Ahora voy a hablar Muy claro ¿Qué son las causas Muchas veces del pecado? ¿No? Y ahí muchas veces La gente como que Que se ofende ¿No? Una causa Es el pecado Oh pastor ¿Cómo? No, no Yo no peco Pastor Yo soy santito ¿Aseguró? Santito Cuando estás acá Pero en la casita No te conozco No te veo ¿No? Tu trabajo No sé cómo eres ¿Ah? Porque a mí Me llegan rumores ¿No? De gente Dice Oh acá en el trabajo Pastor Pero allá afuera Ay si le conociera Al hermano ¿No? Pero hay situaciones Que nosotros Abrimos Y también Es otra causa La falta de fe No la fe Porque yo pastor Yo soy lleno de fe Tengo fe No Tenemos la medida De fe Pero la medida De fe Justamente está En nuestra vida Pero cómo tú vas Que esa medida Que ya tienes Pueda comenzar A manifestarse Y la única forma Que dice la palabra De Dios ¿Cómo viene la fe? Ahora hay Por el oír La palabra de Dios Por estar en contacto Con la palabra De Dios No va a haber Otra forma Que digas Oh que mi fe Ahorita se manifieste Y ahí está Y estás lleno de fe ¿No? Pero si tú estás En contacto Con la palabra La palabra Está renovando Tu mente Tu fe Va a comenzar A fluir Va a comenzar A manifestarse Entonces Tenemos que hacer Nosotros Nuestra parte Para estar en contacto Con la palabra De fe Vemos en Juan 5 14 Dice Pues le halló Jesús En el templo Y le dijo Mira Has sido sanado Pero no Pequéis más Para que no te venga A Dice Alguna cosa Peor O sea Ahí Jesús Está definiendo En ese caso Que esa enfermedad Que tenía este hombre Era porque Porque estaba Que en pecado Entonces le dice Ok ahora Tus pecados Han sido sanados Pero ahora no Peques más ¿Me entiendes? Para que no te venga Una cosa peor Después le dice ¿Sí o no? Entonces ahí Cristo está definiendo Que una causa Es el pecado Ahora no todas Las enfermedades Son causa del pecado ¿Me entiendes? Como he hablado Hay otras enfermedades Que nosotros mismos Las estamos causando ¿Amén? Entonces tenemos Que siempre nosotros Examinar ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi vida Con Dios? ¿Me entiendes? Yo sé que Como he hablado Pastor Usted medio que se contradice ¿No? Usted dice Ok ya somos justificados Sí Yo ya soy justificado ¿Me entiendes? Soy justificado Delante de Cristo Pero soy justificado Pero si sigo Abriendo las puertas Al pecado Bien justificadito Me va a entrar Una enfermedad Sigo justificado Pero la enfermedad Va a comenzar A comer mi cuerpo ¿Me entiendes? No confundas Tú puedes estar Bien holy O justificado Somos reyes Gloria a Dios Pero si hay Puertitas Que estás abriendo El enemigo Va a entrar ahí Y justificadito Te vas a ir antes Donde el Señor ¿Entiendes? Entonces en este caso Vemos que Jesús Hermanos Atribuye esas cosas ¿Me entiendes? El pecado A cosas A enfermedades No vemos en este mundo Cómo anda el pecado ¿No? El pecado sexual ¿No? Ese momentito viene Cuando el SIDA Y cosas eso Y muchas veces Enfermedades De esas hermanos Han ocurrido En la iglesia Ah pastor Come on Sembraste Cosechaste Ese ratito ¿No? Enfermedades ¿Por qué? Porque te dejas Llevar por la carne Entonces tenemos Que entender hermanos Que en Romanos 6.8 Dice Porque Que ocuparse De la carne Es fuerte Pero lo que El ocuparse Del espíritu Es vida ¿No? Entonces la carne Siervos Y eso es lo que estoy Hablando En este tiempo ¿Me entiendes? Vemos por ejemplo En Gálatas Hay diferentes cosas Que habla Que habla Que son Obras de que De la carne ¿No? La fornicación Y tantas cosas Pleitos Iras ¿No? Tenemos que entender Hermanos Que en todo ese tipo Y vemos En el Nuevo Testamento No se refiere A que son espíritus No dice Un espíritu De ira Un espíritu De chismes Un espíritu De adultos No habla De espíritus ¿Qué está hablando? ¿Qué es lo que Ocasiona Que una persona Actúe así? Yeah Su carne ¿Me entiende? Entonces cuando Una persona Está actuando Como dice La palabra de Dios Está siendo guiada Por el espíritu O por la carne Entonces cuando Esa persona Está manifestando Esas cosas Y voy a hablar En un ratito más Está manifestando Esas cosas Está siendo guiada Completamente ¿Por qué? Por tus emociones Y por la carne ¿No? Pero cuando Una persona Está siendo guiada Por el espíritu Santo Esa persona No va a andar Porque va a tener La autoridad De frenar Su carne Sus sentimientos Y sus acciones Porque el espíritu Santo va a estar Dice No hables Que no se te salga El indio No Frenala Pero si tú Estás solo En la carne Y de vez en cuando Con la palabra Y de vez en cuando Abres tu biblia Y de vez en cuando Vienes a la iglesia ¿Qué va a fluir En tu vida? La carne Está vivita Dice El espíritu Y la carne No se llevan ¿Me entienden? En Gálatas 6 8 Porque el que siembra Para su carne Dice De la carne Segará Corrupción Más el que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará Vida eterna ¿No me entiendes? Cuando tú estás En la carne Va a ser corrupción Vas a sufrir Estás abriendo A puertas Por eso Hay mucha gente Que está Enfermos En problemas En situaciones Y la palabra De Dios Nos ha dado victoria Sobre todas Esas cosas Pero lamentablemente Lo que gana Es que La carne Digan Aleluya Amén No va a ser Una de esas Tenemos que entender Que estas leyes Siguen vigentes Hermanos ¿No? Ahora vamos a ver Algo que nos vamos A meter acá En la iglesia Amén ¿Quiénes son la iglesia? En Santiago El libro de Santiago Habla mucho De lo que estaba Ocurriendo En esos tiempos En la iglesia Y lo mismo Que estaba Ocurriendo En esos tiempos Estaba ocurriendo ¿Dónde? Ahora Y ¿Dónde? En esta iglesia Y en todas Las iglesias Alrededor Era una lucha Entonces cuando Santiago habla No estaba hablando Que son espíritus Que están atacando No estaba hablando Que estaban andando En la carne Porque a veces Cuando nosotros Vemos que la gente Está chismeando Atribuimos a que Son espíritus Pero si tú te metes A la vida íntima De esas personas No tienen Una relación Con Dios No tienen No hay una base O si tienen Bueno después Lo explico Santiago 3 14 al 16 Pero si tenéis Celos amargos Y contención En vuestro corazón No os jastéis Ni mentáis Contra la verdad Wow Contra la verdad Si tú tienes eso Estás mintiendo En contra de la verdad ¿Qué dice la verdad? Porque esta sabiduría No es la que desciende De lo alto Sino terrenal Animal y diabólica Porque donde hay celos Y contención Ahí hay perturbación Y toda obra perversa Tenemos que entender Ahí donde hay pleitos Con tiendas Hermanos Dice Ah Tu alma Comienza A dañarse Cuando tú tienes Problema con alguien Y no lo resuelves Poco a poco Tu alma Comienza a lastimarse Amén Entonces de ahí Poco a poco Si tú no lo resuelves Comienza A crecer Algo más Comienza Con convertirse En resentimiento En odio En ira En amargura ¿Entiendes? Y eso empieza Poquito a poco No es que se va A manifestar Oh tienes Alguien Contra alguien Y mañana Ya te vino Algo Poco a poco Se va manifestando Si tú lo sigues Manteniendo Eso en tu corazón Poco a poco Te va comiendo En vida Y eso estaba Hablando A la iglesia ¿Me entienden? Entonces nosotros ¿Cómo tenemos Que enfrentar? ¿Cómo tenemos Que llevarnos La relación? Santiago 4 1 al 4 Dice De donde vienen Las guerras Y los pleitos ¿Entre qué? Entre vosotros Les hago Mín Guerras y pleitos ¿Te imaginas Guerra? Es guerra Que te doy ¿Sí o no? Ahí yo creo Que se sacaban La mugre Igual que ahora Se sacan La mugre No es vuestras pasiones Las cuales combaten En vuestros miembros Las pasiones ¿No? Cuando estás Cuando no está La palabra Cuando el Espíritu Santo No está pudiendo Controlar tu alma ¿Qué es lo que te lleva? Solamente las pasiones Y tus emociones ¿Amén? Codicia Si no tenéis Matáis Y ardéis En envidia Y no podéis Alcanzar Combatís Y lucháis Pero no tenéis Lo que deseáis Pero no pedís Pedís Y no recibís Porque pedís Más Para gastar En vuestros deleites Está hablando Mucha gente Señor pido 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 Y no recibes ¿Qué pides? Mal Oh quiero esto Señor Quiero una Quiero Quiero todo ¿No? Y no recibes Y dices Señor no me oye Porque estás pidiendo Para tus deleites Oh almas adúlteras No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad Contra Dios Cualquiera pues Que quiera ser Amigo del mundo Se constituye Enemigo ¿De quién? O sea bien claro Estás aquí O Estás acá Es blanco O negro ¿No? Oh pastor Pero usted No está predicando La gracia ¿Qué le pasó? Cuando tú vives En la gracia de Dios Y en el amor de Dios Automáticamente Me va a llevar A que yo viva En este lado En santidad Y agradando a Dios Pero cuando estoy Metido en tratar De hacer mis propias Obras Justificarme Mis obras Voy a estar acá Y voy a estar acá Porque no entendemos El verdadero amor De Dios Y creo que Se lo voy a robar El mensaje de la pastora Y voy a predicar eso Estaba tremendo ¿Qué es el amor De Dios? Después de esta serie Voy a predicar Otra serie Sobre el verdadero amor De Dios Hermanos Estamos Bueno No me meto ahí Después me meto Si no me voy a ir A otro lado Entonces la realidad Es eso Si estás enfermo Y hay esas enemistades ¿Tú vas a poder Caminar en sanidad divina? ¿O no? No No se va a poder Manifestar la sanidad Divina a tu cuerpo Si hay esos pleitos Contiendas en tu vida ¿Tienes sentimientos O cositas? No se puede Santiago 5, 9 Hermanos No os Esto es todo Bien duro Santiago le pega duro A la iglesia ¿No? Y yo estoy diciendo Lo que Santiago dijo Santiago 5, 9 Hermanos No os quejéis Unos contra otros Ay, ay, ay Señor ¿Cuántas quejas? Oigo Pastor Que me dijo Pastor Que me miró Pastor Que me dijo Ay, no me habló Pastor Ay Gracias a la discusión Para que no seáis Condenados He aquí El juez está Delante de la puerta Abren esas puertas Quejas Pleitos Contiendas No pasa que En Living Water Hermanos No Acá no Todos son angelitos Señor Mis angelitos Yo los bendigo Siempre ¿No? ¿Sabes dónde vas a encontrar Una iglesia perfecta? Si en el cielo Aquí Pero donde no hay nadie Porque donde hay gente Va a haber problemas La gente es así Yo tengo que lidiar Todos los días Con problemas Como Moisés ¿No? Entonces Es la generación Siempre Porque cada hombre Y cada mujer Tiene su carácter ¿Me entiendes? Entonces ¿De dónde viene ese? Porque yo quiero Que él actúe Como yo soy Y si tú no ¿No? Ya estoy Él tiene su vida No ¿Pero qué dice? Entonces Si no piensa Como yo Tengo que soportarlo Y amarlos Eso dice la palabra Soportados Unos a los otros ¿No? Pero porque no piensa Como yo pienso O no quiere hacer Como yo quiero hacer O como esto ¿Qué sucede? Ahí comienzan Los pleitos Y las contiendas ¿Amén? Entonces Santiago 5.16 Ahora dice esto Mire, óigame Confesad vuestras ofensas Unos a los otros Y orar unos por los otros Que lindo Señor Por favor Para que seáis ¿Qué? Sanados La oración eficaz Del justo Puede mucho ¡Wow! ¿Cuántos no quieren ser Esa iglesia En vez de estarse murmurando Decir Voy a orar hermano Estás enfermo Voy a orar por ti Declaro la sanidad Sobre tu vida Porque eso dice La palabra de Dios ¿Ah? Hermano Estoy pasando esto Orá por mí No hay Se ha perdido En la iglesia Ya he dicho ¿No? Todos nos fijamos Lo negativo De un hombre De una mujer Del misterio De la iglesia Todo lo negativo ¿Por qué? Porque hay algo En tu corazón Que no te deja Ver lo positivo Que Dios está haciendo ¿No? En ese hombre En esa mujer Entonces hermanos Que lindo Dice No dice que El pastor Va a venir La sanidad A través del pastor Sino un justo ¿Cuántos justos Hay acá? Ok ¿Cuántos? Los demás Son injustos ¿Qué pasó? ¿Cuántos justos Hay acá? Amén Todos somos justos Entonces tu oración Va a sanar A un enfermo Pero para que eso Se manifieste Tú tienes que andar En el espíritu No en la carne Y Dios te va a usar Donde tú estés Dios te va a usar Porque es la promesa De Dios Quiere usar A todos nosotros Para que nosotros Llevemos la sanidad A tu hermano Y a todo el que necesita ¿Me entiendes? Dios quiere usar Nuestras vidas Vemos otra Otra herramienta Del diablo Es la falta De perdón La falta De perdón Es una puerta Tremendamente Abierta hermanos A que el enemigo Venga Y comience A comerte No gente Y eso lo hemos visto En los retiros Gente que no Puede perdonar No pueden Están atados A esa persona No pueden entender Realmente Y sabes Esa gente También que no puede Perdonar Es porque no entiende El amor de Dios ¿Me entiendes? Mucha gente Está así Lastimadas ¿Me entiendes? Vienen enfermedades Y todo eso Ministramos Primeramente Ok tienes que perdonar ¿Me entiendes? Para que tu sanidad Se manifieste Entonces esas áreas Sí porque Y cómo comienza Es por una ofensa Porque alguien te hizo Algo mal Algo que no te gustó Comenzó en una ofensa Y dices No yo no Me la hizo Y hasta aquí Señor Te lo entrego Pero conmigo Uy 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 estoy viviendo En bendición No pasa nada No Uy Pero poco a poco Está comiendo Algo dentro de ti Y el rato menos pensado Va a venir Amén Segunda de Corintios 11 18 Al 22 Pues en primer lugar Cuando os reunís Como iglesia Ok ¿Cuántos nos reunimos Como iglesia? Amén Estamos reunidos aquí No O que hay entre vosotros Divisiones Otra vuelta Y en parte Lo creo Sí señor Yo lo creo padre Yo lo estoy viviendo Lo creo Porque es preciso Que entre vosotros Haya disensiones Oígame O sea Él dice Hay preciso Y esto Y esto es cuando Estaba estudiando Porque él sabía Que va a haber Pero dice Es preciso Que haya disensiones Ahora que es disensiones Se los voy a leer Porque hay muchos Que es disension pastor No Dice falta de acuerdo Entre dos o más personas O falta de aceptación De una situación Una decisión O una opinión De éxito Vienen las disensiones Y los problemas Pero acá dice hermanos No dice Porque es preciso Que entre vosotros Haya disensiones Para que se hagan Maniciestos Entre vosotros Los que son ¿Qué? Aprobados Cuando hay esos problemas Esos desafíos Esos Que el hermano Me miró Que me habló Que ta 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 Ahí se va a mostrar Si eres aprobado O no ¿Ya? ¿Cómo vas a reaccionar? Ay que me miró Ay pastor Si bien ¿Sabes hermanito O hermanita? You know what to do Tú sabes Que tienes que hacer Quieren que yo Se los resuelva Todos los problemas ¿Sabes por qué Estás así? Porque tu carnesita Está Fresca Pero cuando tú Estás aprobado Pum Vas a mirar La situación No voy a permitir Que el enemigo Venga a esto Yo voy a actuar A lo que dice La palabra Hermano Te amo Pa, 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 pa Lograr la restauración Lograr el amor Que el amor Comience a fluir De ti ¿No? ¿Cuántos quieren ser Aprobados? Amén ¿Cuántos tú ahora Cuando venga un problema ¿Cómo vas a reaccionar? Amén Estoy mandando Un angelito Que te acuerde Ahí va a estar Ey ¿Te acuerdas Lo que ha dicho el pastor? ¿Cómo vas a reaccionar? Porque sabemos hermanos Que el enemigo Lo que más quiere Es dividir la iglesia Él quiere dividirla Porque cuando la iglesia La encuentra Entre chismes Cautenos Que me dijo Ay que el pastor No hace Que el pastor Que el líder Que esto Que el otro ¿No? Y el enemigo está Yes dale Eso feliz Acá ¿Y por qué actuamos así? Porque nuestra carnecita Está vivita y coleando Pero cuando tú pasas En la presencia de Dios Leyendo la palabra de Dios Tienes una relación Con Dios Tienes una relación Íntima Wow ¿Me entiendes? La carne se va a sujetar Al espíritu Totalmente ¿No? Ahora no quiero que Ahí está la orsa ¿Cómo vas a ver? ¿No? Ahora si ves Que un hermano Ay el pastor Ha dicho Ves eres bien carnal Ya se lo va a reflejar En la cara ahora ¿No has oído Lo que ha dicho el pastor? Ay que carnal eres hermano ¿No? Uh Ahí vamos Ay 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 ¿No? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué puedo hacer Por ese hermano? A ver algo está pasando Si has reaccionado así Algo no está bien ¿Qué puedo hacer yo Para ayudar? ¿Qué puedo hacer Para que ese hermano No actúe así? Tal vez está Tal vez está necesitando Solamente un abrazo Una buena palabra De mi parte ¿Qué yo voy a hacer? Porque cuando la iglesia Se une así ¿No? Ahí está hermanos Y no echemos la culpa Porque Eso Yo hermanos En la iglesia Y se los voy a decir antes Todo eso era Que está atacando El espíritu El espíritu acá De expleto De contienda Todos veíamos espíritus Que estaban ahí volando Estamos en un mundo Que el enemigo Y la iglesia Destruyéndose Hay que hablar Lo que es Carne Es carne Si tú no estás En la palabra Sorry Estás bien carnal Entonces mejor Métete a la palabra Deja que tu mente Comienza a renovarse Y vas a ver Que ninguna influencia Del enemigo Va a venir a atacar Tu vida ¿Cómo está tu armadura? ¿Cuántos tienen La armadura De Dios Bien puesta? ¿Sabe? Algunos Solamente tienen ¿Qué? El yermo De la salvación Da sed Con eso Con eso andan Con su yermo Soy salvo Pero toda tu armadura Está ¿No? Sin nada No hay Entonces ¿Qué va a pasar? ¡Ju! ¡Ju! Te va a meter Resentimientos Rabias Encor Yo puedo venir En el nombre De Cristo Hechos Resentimientos Encor Todo Todo Lo que sé Puedo Puedo orar Por vos Pero si tú No decides Realmente Meterte En la palabra De Dios Haga lo que haga Tú vas a seguir Actuando igual Porque es la carne La que está Mandando En tu vida Amén Amén Aleluya No Y aquí habla También Porque justamente Habla de la cena Del Señor Cuando pues Os reunís Vosotros Esto No es comer La cena Del Señor Porque el comer Cada uno Se adelanta A tomar Su propia cena Y uno Tiene hambre Y otro Se embriaga Pues que No tenéis Casas En que comáis Y bebáis O menospreciáis La iglesia De Dios Y avergonzáis A los que No tienen Nada Que os Que os diré Os alabaré En esto No os alabo Ahora el 29 Dice Porque el que come Y bebe Indignamente Sin decenir El cuerpo Del Señor Juicio Come O bebe Para sí Por lo cual Hay muchos Que dice Que Enfermos Que más dice Debilitados Entre vosotros Y muchos Ya Están durmiendo Se fueron Antes de tiempo ¿Me entienden? Porque acá Él se estaba Refiriendo No estaba Hablando De Que se llama De perdón De pecados En la santa cena Porque ahí En ese tiempo Se estaban reuniendo En las casas Y que hacían Estos allá Allá estaba peor Que aquí Ya Es como si ustedes Por ejemplo Un grupo De restauración Se reúnen Y comiencen A tirarse Su vinito Y comer Y hablar Y a murmurar Y a hacer En tu grupo Desde esta oración Espero que no haya ¿No? ¿Ah? ¿Qué estamos Discerniendo? ¿Qué estamos Haciendo? O es lo mismo Ahí afuera Haces lo que te da La gana Con tu vida Y cuando hay Y cuando hay La santa cena Ay señor Por allí Voy a estar Santo Y sales Afuera Otra vuelta No Tiene que haber Un cambio Porque tú Tienes que discernir Ahora dos Cosas que podemos Ver acá Cuando discernes El pan Cuando hacemos Ha sido partido Dice la palabra De Dios ¿Por qué? Por el cuerpo De Cristo Entonces Eso significa Que por el pan Cuando comemos El pan Ahí estás Recordándote Que tienes Tu sanidad Divina Si tú lo haces Hermanos Con eso Y estás en la palabra Tú puedes Oh padre Esta Y mucha gente Ha sido sanada Porque Dios Está buscando Ese puntito De fe Entonces cuando tú Comes realmente Y estás viviendo Una vida que agrada A Dios Tú vas a comer Y tu sanidad Se va a manifestar Pero si solamente Vienes Oh que rica Estaba la cena Y afuera A otra vuelta No Tenemos que examinarnos Y vivir una vida Agradable a Dios Entonces por eso Dice hay enfermos Y otros ya se fueron Con el Señor Y eso sigue sucediendo En la iglesia ¿Por qué no se manifiesta La sanidad En la iglesia? Amén Ahora vemos Hermanos Ok Amén Ahí los voy a dejar Tranquilos Ok Ya no voy a hablar Más de ustedes Espero que aquí No esté pasando eso Amén ¿Cuántos van a ver Esos reprobados? ¿Cuántos van a ser Reprobados? ¿Aprobados? Ah ¿Cuántos van a ver Aprobados? Arrepiéntete hombre ¿Cómo voy a reaccionar A esta situación Que está enfrente de mí Con el hermano La hermana El líder El pastor Lo que sea ¿Cómo voy a reaccionar? ¿No? Hablando Orando por él ¿Qué dice la palabra? ¿No? Pero si estás Tu carne está Vivita y coleando Vas a salir Y O aunque no salga El Te vas a ir Y poco a poco Tu alma va a Comenzar Consumida ¿No? Y poco a poco Te alejas del hermano No le hablo Mejor no le miro Mejor no hago esto Entonces ¿Dónde estás? Amén Pasemos a otro lado El espíritu de enfermedad Ahora en Lucas 13 11 12 Y había ahí una mujer Que desde hacía 18 años Tenía espíritu de enfermedad Amén Y andaba encorvada Y en ninguna manera Se podía enderezar Cuando Jesús la vio La llamó Y le dijo Mujer Eres libre De tu enfermedad Ok Ahí vemos Que hay espíritus De enfermedad Es una realidad ¿Me entienden? Si tú estás viviendo Muchas veces el enemigo Quiere meternos Enfermedad a nosotros Justamente porque quieren Sacar Sacarte de la raíz Tú estás viviendo Agradando a Dios Haciendo Pero viene el enemigo Y quiere Hay espíritus De enfermedad Por ejemplo El cáncer Es un espíritu ¿No? Porque hay esas células Que están vivas Dentro de ti Y mientras Hayes Es un espíritu Que está ahí ¿No? Pero cuando ¿Qué sucede? Cuando tú Echas fuera ese espíritu Esas células Desaparece Sucedió en la vida De la sierva ¿No? Desapareció Entonces cuando viene El poder de Dios Se le echa Fuera ese espíritu ¿Qué va a suceder? La sanidad Bien dice Ya no hay nada Ese espíritu Se fue ¿Me entiendes? Entonces hay cosas Que tenemos que aprender A discernir ¿Qué es? ¿O qué es por el pecado? ¿O realmente el enemigo Está metiéndote algo? ¿No? Entonces O es un espíritu Que está dentro de ti Que tenemos que agarrar Y echarlo fuera ¿Me entienden? Entonces tenemos Que discernir eso Cuando el espíritu De enfermedad Ya no Eso ya he dicho Entonces siempre es importante Hermanos Cuando alguien está enfermo Discernir todo eso ¿No? Cada uno tiene que examinarse Y decir Ok ¿Cómo está mi vida? Si estoy enfermo Y sé que Dios Ya me ha sanado Tú tienes que entender Que Cristo ya te ha sanado Pero porque esa sanidad No se está manifestando Porque hay cosas Que tú tienes que comenzar A siempre examinarse Es bueno examinarse Yo mismo me tengo Que examinar cada día Cada uno tenemos Que examinarse ¿Cómo estoy viviendo Conforme a la palabra de Dios? Si soy justo Pero igual Ten que examinarme Ten que estar en contacto Con la palabra En relación No es fácil No es fácil Yo entiendo Yo he vivido Como ustedes Ajetreado Trabajando Y haciendo de todo No es fácil Pero cada uno Tenemos que buscar Ese tiempo De tener Esa relación Con el Señor Íntima hermanos Amén Ahora vamos a ver Otro temita Que nos encanta ¿Qué comemos? ¿Cuántos van a los buffets? ¡Viva el buffet! Que salimos del buffet Y medio torcidos ¿No? Realmente todo lo que comemos Es comida Muchas veces Que estamos comiendo Es chataza ¿Sí o no? Especialmente en este país La comida está guardada Todo eso es bien importante Hermanos De comenzar a cuidar Este cuerpito Buscar saludable A mí me cuesta A mí me cuesta A todos cuesta ¿No? Se prendo No, no No se prendas Deja de Deja de Ponte a dieta Haz lo que tengas Que hacer ¿No? Muchos Muchos ¿Señor? ¿Cómo Y esta grasa Que no me engorde? Come on Tenemos que ser reales Es la realidad Hay que bendecir Los alimentos Sí No para que ese alimento No me haga daño Si hay algo Que está contaminado En ese alimento Yo creo que no me va a hacer Daño Pero no me estás Reprendiendo la grasa Que está ahí ¿No entiendes? Echando fuera grasa Todo pura carne Pura mi cuerpo Y no ¿No? ¿Cuánto les encanta Comer esa balanceada La carnecita Está bien ¿No? Pero con su ensalada Ay Verde pastor ¿No? Entonces tenemos Que cuidarnos Porque muchas enfermedades Vienen Naturales Que se vienen ¿Por qué? Porque comemos Demasiado ¿No? Los hispanos Somos buenos Dicen No bailan No toman Pero que comen Comen Ay Ay Que comemos ¿No? Díganme a mí Yo tengo que cuidarme Me invitan a un lado Pastor Coma 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 Hermanos Aménme No me den tanto De comer Por favor El amor No es Yo entiendo Me ama Me quieren Todos Entiendo Pero Pastor Una ensaladita Háganlo Yo voy a sentir feliz No me voy a decir Ay una ensalada Yo quería Así Harto No Me entienden Que cuidémonos Probemos ¿Me entienden? No cuánto les encanta La Coca-Cola Y todo Eso nos está matando Hermanos Está matando ¿Me entiendes? Entonces Tenemos que saber Y controlar Hermanos Cuánto les encanta El chile Amén Pero algunos Ya me ha prohibido El chile Pastor ¿Por qué? Mucho chile Comen Esto Eso está bien Pero pastor Métale el chile Aero Tortillas más Y dale Todos los moles Guacamole Y todos los moles Y todos los moles Entonces hay un tiempo Que el cuerpo Comienza a colapsar ¿Me entiendes? Es la realidad Si no duermes bien Si estás trabajando Como loco No te alimentas bien El estrés El estrés Mata a la gente ¿Me entiendes? Estrés Mata a la gente Trabajando Allá Y allá Y acá Men ¿No? ¿Cuántos creen Que los pastores Muchos se van antes Por el estrés? Ay 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 Hermanos El estrés ¿No? Por eso me corto El pelo Porque ya me estoy Sacando más pelos De acá ¿Para qué no puedo Agasar? Mira me estoy Quedando acá ¿No? Pero yo sé Donde hermanos ¿Ustedes quieren Tener a su pastor Más tiempo? Hay momentos Que tengo que decir No No puedo Ay el pastor Quiero que cuando le llame Tiene que estar ahí Y allá Y acá Y allá Todo ¿Me entiendes? Entonces yo tengo Que saber Hasta dónde puedo Llegar y controlarme Y ver ¿Me entiendes? La cuarta profesión Más estresante ¿Cuál es? El pastorado Porque lidiar Con gente Es lo más fácil Lidiar con gente Es lo más difícil ¿No? Entonces el pastor Oh no Que el pastor Va a tomar vacaciones No le estamos pagando Para que esté acá Hay gente Me lo han dicho hermanos Lo he oído ¿Cómo el pastor Va a ir de vacaciones? I wanna go Voy a Voy a seguir yendo Porque necesito Tenerlo en mis recuerdos Por dos semanas Nada más Ay, ay, ay Señor Ahora otra puerta Y con esto Si es El temor En Hebreos 2.15 Y librar a todos Los que por el temor De la muerte Estaban durante Toda la vida Sujetos a servidumbre ¿Me entiendes? Hay gente Que por el temor Cosas que Tienen miedo De todo ¿No? Que tienen miedo A la oscuridad Y que esto acá Y el otro Son ese temor Hay gente Que vive eso En el temor O traumas Que han tenido ¿Me entiendes? En su vida Son cosas Que si tú no sanas Tu corazón Si no dejas Que el Señor Dice he venido A sanar Al quebrantado De corazón ¿Sí o no? Y si no sanas Muchas cosas Esos traumas ¿Me entiendes? Cuando O cuando Se muere Alguien ¿Me entiendes? Y no lo dejas Al Señor Sucede ¿No? La sierva Nos ha contado Que murió Su niño Y ella llevó Por años Sin conocer A su niño Ahí ¿Cuántos años? 19 años Y no es fácil Una muerte Esas cosas El temor Y todo eso No es fácil Pero en el retiro Logró ella soltar Y tiró un grito ¡Wow! ¡Pum! Lo soltó al Señor Porque es un dolor Y mucha gente Así te estás Carcomiendo Día tras día Día tras día En el temor Traumas Todo eso Por eso Tenemos que venir Y dejárselo Todo al Señor Completamente Hermanos Para que podamos Vivir una vida Saludable ¿No? Ahora con esto Con esto Con esto acabo Juan 3 Juan 2 Amado Yo deseo Que tú seas Que dice Prosperado En todas Las cosas Y que tengas ¿Qué? Salud Así como Prospera ¿Qué? No dice tu espíritu Tu alma Tu espíritu Es prosperado Tu espíritu Estás ¿No? Pero tu alma Es la que En esta almita Es la que tenemos Que prosperar Cambiar la mente Renovar la mente Entonces actuar Conforme a lo que dice La palabra de Dios Entonces siervos Es un tiempo De reflexionar Y en este tiempo Que he sentido Voy a hacer un llamado Al altar Si alguien me lo puede Poner música Por favor Es un tiempo Hermanos Yo no sé Si tienes problemas O tienes problemas Entre hermanos Acá O problemas En tu trabajo Yo no sé ¿Me entiendes? ¿Cómo está tu corazón? Pero si hay algo Que tú tienes que venir Y sacárselo al Señor Entregárselo al Señor El día de hoy Yo te recomiendo Que pases Y se lo entregues A Él Porque aunque tú No quieras Poco a poco Eso comienza A lastimar tu alma Hermanos Poco a poco Y te vas apagando Tu luz se va apagando 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 No Entonces es un tiempo Que tú tienes que venir Señor Yo te entrego Todo esto a ti Yo necesito Que si hay algún dolor En mi corazón Señor Yo te lo entrego A ti Porque Él ha venido Justamente a sanar Al quebrantado de corazón Amén Pongámonos de pie Música Por favor Estito por favor Aleluya También quiero Quiero siempre Para muchos que no saben En Bolivia Gloria a Dios La iglesia está creciendo No Y es un saludo a Bolivia Entiende Hay situaciones allá Que también estamos orando Por sanidades allá Y como Dios Se está manifestando Especialmente en la vida De mi hermana Porque a mi hermana Siempre Todo le dolía Ella ha vivido Bajo un legalismo Muchos años Pero cuando ella Diseñó la gracia La sanidad Se está comenzando A manifestar En toda su vida Tremendamente Ella le detectaron Porque a ella Le gustaba Le gusta hacer Muchas masitas Las masitas Llamamos los cakes Y todos esos allá Y también estaba Haciendo aretitos Pero acá Un tendón Que se le arruinó O sea Ella no podía mover su mano No podía ni trabajar Ni nada Entonces fue a otra ciudad Porque ahí donde tengo No había Donde vivimos Entonces el doctor Le dijo No Eso solamente tiene que ser Con operación Y cuesta tanto Entonces ella regresó Y dijo Señor Yo no tengo ese dinero Y tu palabra dice Yo soy sana ya Y te hablo a ti Tendón que se sana Ahora mi hermana está Sana Sana Para la gloria Para la gloria de Dios Porque solamente es Creer Y hablar Como yo te he dicho Hablale a tu dedito No este tendón Se vuelve Señor Tú ya me has sanado Ahora declaro Que se vuelve A su normalidad Habla así Porque tu sanidad Ya está manifestada Ya está hecha Entonces cuanto tú crees Se va a manifestar Amén Ok siervos Si alguien Siente pasar al altar O sea Si tú estás bien hermano No tienes que pasar Es ok Pero si tú quieres Depositarle algo Aquí al altar al Señor O alguien que quiere Aceptar a Jesucristo Como su Señor Y su Salvador O hay cosas en tu corazón Que te están afectando Pasa a ti Yo quiero Quiero orar por ti Amén Y lo que voy a hacer Los que quieren pasar Pasen Y después voy a Voy a despedir El servicio Si tú estás bien Estás bien Tú sabes que tu corazón Está bien Amén Pero los demás Pueden ya ir Al cafecito Pero los que van a pasar Acá al frente Voy a Quiero orar por ustedes Hermano Si hay algo Situaciones Me entiendes En el corazón Que tú tienes que Entregárselo a Dios Habidos No Tú sabes No para qué voy a hablar Amén Amén Y voy a Voy a orar Para despedir El servicio Padre Santo Te doy Gracias Jesús Te pido Que esta palabra Señor Sea de edificación A tu pueblo Dios Porque tú Nos estás Llamando Señor A unirnos La unidad Es algo tremendo En este tiempo Señor Tú has estado Hablando Tan precioso A la iglesia Las cosas Preciosas Que están pasando Las salvaciones Que estamos teniendo Las sanidades Que se están Manifestando Dios Porque tú Estás Llamando A que cada Uno de nosotros Seamos partícipes De esa unidad Señor Padre Santo Yo vengo Delante de ti Jesús Y bendigo A cada siervo Y a cada sierva Señor Y en el nombre Poderoso de Cristo Señor Declaro Esta iglesia Que va a ser Una iglesia Unida Que aprendamos A tener la palabra Para unirnos Para realmente De accionar Realmente Que el Espíritu Santo Domine Nuestras emociones Y nuestros sentimientos Yo bendigo A cada siervo Y a cada sierva Padre Los bendigo En el nombre Precioso de Cristo Señor Ahora Padre Santo Allá en Bolivia Declaro La sanidad divina Si me están Oyendo en Bolivia Declaro Esa sanidad divina Todo cáncer Que está atacando Esa vida De esa muchacha Ahora en el nombre Todo espíritu De cáncer Lo echo fuera En el nombre Poderoso de Cristo Declaro La sanidad Declaro La sanidad divina Aleluya Si alguien Está enfermo También acá Levante su mano Porque voy a orar Primero por las Enfermedades Si tú no quieres Levantar la mano Está bien Pero vamos a orar Padre Santo Vengo delante De ti Jesús En el nombre Poderoso de Cristo Señor Sabemos que la enfermedad Viene justamente Para dañarnos Para matarnos Para destruirnos Pero Padre Santo En el nombre Poderoso de Jesucristo Señor Ahora Espíritu Santo Yo cancelo Todo espíritu De enfermedad En el nombre Poderoso de Cristo Y declaro Señor A toda persona Sana En el nombre Poderoso de Cristo Tú reclama Tu sanidad Dile Gracias Señor Porque tú ya Me has sanado Tú ya me has sanado Tú ya lo has hecho Si hay rencor En tu corazón Solamente dile Señor Te entrego todo Para que mi sanidad Se manifieste Padre Limpia mi corazón Jesús Limpia mi corazón Restaura mi relación Con aquel que estoy mal Con aquel que tengo problemas Restauralo Dios Te doy gracias Jesús Jesús 裝 долларов Tú ya lo has hecho MATIONAL Hablaste Cthulhu V prochain Con aquel que llegue La admiración Entonces Subirro a y No, 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 no.